Música No sé cómo me va a cantar Si me llené el oro, si me llené el oro Si el tiempo y la distancia Es de verdad, mis higienos Ven, te necesito Ven, te voy a tu amor Ven, yo vivo En la salida Ven, yo nunca le doy Ven, yo nunca le doy Ven, sí, me falta todo Ven, sí, me falta todo Armandino Armando coronel Siempre por siempre Cereza de la cumbia Bancho Bancho Siempre con A.A. producciones Siempre, siempre Ven y que te necesito De tu amor 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 Ven y De tu amor Ven y De tu amor Por ahí a un barro De tu amor Y a Parma ¿Cómo está mi casita? Y a Parma ¿Cómo te digo?